El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con los integrantes de la Asociación de Bancos de México, ABM, en el marco de una cena privada. La Asociación de Bancos de México El último encuentro que sostuvo el presidente con directivos de la AUN fue el pasado 8 de marzo, en el marco de la 81ª Convención Bancaria, en Acapulco, Guerrero, donde se firmó la promulgación de la Ley para las Instituciones de Tecnología Financiera. Ley Fintech. Creada hace casi 90 años, la Asociación de Bancos de México representa actualmente a 50 instituciones de banca múltiple del país. En un hotel del Paseo de la Reforma se dieron cita a los banqueros del país, encabezados por Marcos Martínez Gavica, presidente de la ABM. Finanzas claro que estoy preocupada por la decisión de la I.M., María Ariza Finanzas terminó la luna de miel entre empresarios.